¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, no sé por qué se me ve tan aplastado el cabello, lo lamento. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a platicar, vamos a actualizarnos un poquito, vamos a relajarnos mientras me maquillo. Muchos me habían dicho que yo ya extrañamos de que te sientes a platicar y a maquillarte a la misma vez, entonces pues aquí estoy. El día de hoy la verdad es que no sé cómo maquillarme. Generalmente cuando me maquillo nunca tengo como la idea de que el día de hoy me voy a maquillar así. Como que después de mi look y del ánimo y de las ganas que tenga, pues ahí me voy echando cositas. Para que un maquillaje se vea lindo y se vea liso y la piel se vea como luminosa y fresca y bonita, como que todo se vea perfecto. Tenemos que prepararla súper bien, entonces échate tus cremitas, tus hidratantes, tu protector solar, lo que tú hagas. Yo ya hice eso, entonces ahora me voy a poner base. Si tú me sigues en mi Instagram, que yo ya sé, habrás visto que la base que utilizaba se me cayó y ahora lo que estoy haciendo es gastarme las otras que tenía por ahí guardaditas. Por cierto, acá está una invitada especial porque acaba de llegar de un viaje. Ah, por cierto, dirán, Yuya, ¿qué rollo? Es que mi mamá acaba de venir de un viaje. Me trajo un vinito, me trajo dulces y quesos, entonces estamos probándolo tantito. Oigan, lo que yo hago es que utilizo esta esponja. Voy a quitar esto porque siento que desviará mi atención. Lo que voy a hacer es que voy a tomar nuestra brocha oval. Esos ruidos extraños, ya saben que es mi silla curiosa y mi mamá está sentiendo... ¿Qué? ¿Se cae la silla? Se cae. ¿Me lo curás? No, mamá. Es como que está... Y es que como me está tomando el vino. ¡Ay, hijos! ¡Ay, hijos! ¡Quítale el vino esto! Ok, lo que hago, como este es en spray, es que pongo un poquito de producto acá. Lo puedes poner sobre tu cara si tú prefieres, entonces ya vieron, esto va así. Y lo voy a difuminar hacia el sentido donde me crecen los vellitos, que es hacia abajo. Esta base es muy natural y eso es lo que me gusta, que no sea como tan intensa para el diario y que no se me cubra. Tanto, pero en dado caso que tú lo que quieras es cubrir un poquito, no pasa nada. Tú échate lo que se te antoje, ¿ok? Esta brocha me gusta porque también puedo llegar al cuello y eso hace que no se nos vean como dos tonos distintos. Les quería contar, como esta base no es súper cubriente, a menos de que te pongas varias capas, intenta no deslizarlo tanto, sino dar como pequeños toquecitos. Si la base es muy cubriente y lo que quieres es que te quede como un aspecto así precioso, divino de sirena loca, pues hazlo como con movimientos hacia abajo. Pero como no queremos que esto se nos quite por completo, vamos a dar como pequeños toquecitos para que ahí se quede quieta. Oigan, me doy mucha risa con esta cadena porque me siento malosa y con esta cadena, porque me da mucha gracia. No pasa nada, vamos a agarrar un poco de corrector. Cuando no voy a hacer nada exótico, que en este echarme como 400 cosas en la cara. Y aparte yo sí sufro de ojeras, ¿eh? Yo sí sufro de ojeras. Lo único que hago es poner un poquito acá para que dé más luz y que se vea como que más abierto el ojo. Como que me vea un poquito más despierta. Bueno, en mi mente eso pasa. Entonces vamos a difuminarlo hacia abajo para hacer como un triangulito. Hacia afuera y hacia abajo. Lo que sobra lo pongo aquí en el centro de la nariz. La verdad, la verdad, yo casi nunca pongo corrector en esta parte del ojo como en los párpados. A alguna les gusta porque cuando te lo pones en los párpados como que todo se ve uniforme. Y a pesar de que mi párpado sí está más oscurito, la verdad es que a mí no me importa mucho. A lo mejor sí me sobró un poquito acá, lo paso, pero no es como que lleno todo el ojo de maquillaje. Eso para el diario. Normalmente casi nunca utilizo sombras, a menos de que quiera verme exótica o que ande muy loca. Pero bueno, el día de hoy vamos a poner una que otra. Tenemos tres paletas diferentes. Esta que tiene colores perfectos para cuando quieres echar la fiesta. Tenemos esta otra que es como con colores más naturalitos. Chécate. Colores claros. Este de verdad que me encanta, me fascina. Es como un color perlita y me encanta para ponerlo como de iluminador. Ahorita te voy a enseñar. Y tenemos esta otra que si tú vas empezando como en el mundo del maquillaje, esta puede ser como tu paletita ideal porque tiene iluminador, tiene blush, tiene sombras básicas que en verdad puedes hacer un chorro de looks que a mí me encantan. Entonces, no sé cuál utilizar, estoy como confundida. Yo creo que vamos a utilizar esta. No me iba a poner sombras, pero esta me hizo ojitos. Entonces, vamos a hacer nuestro look con esta paletita y una que otra de las otras. ¿Están de acuerdo? Voy a utilizar una prebase para ojos para que las sombras me duren toda la noche, todo el día. Solamente un poquillo y también para que se vean más intensas. Esto es opcional. Si tú no tienes prebase, no pasa nada. Ponte tu propia base o ponte tu correctorcito. ¿Están de acuerdo? No se preocupen. Ojos, no se echen tanto. Se me pasó la mano. Vamos a solucionar esto. Mamá, ¿tú qué me harías? ¿Qué me pondrías? ¿Qué te pondría de qué? En la cara. Pues de maquillaje. ¿Rímel? Rímel. Un poquito de delineador, muy poquito y un pollito. Mi mamá, su look favorito de mí es con poquito maquillaje. Ya dice que me veo bien con una rayita delgadita. Que también a mí me encanta ese look. Ahorita lo vamos a hacer con nuestro delineador. A ella le gusta que ponga poquito labial. A ella le gusta que utilice rositas y máscara de pestañas. Le gusta la máscara de pestañas. Yo digo que un poquito de blush también, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito de blush. A ver, vamos entonces a hacer lo que Mari dice. ¿Me dejas ponerme esta? Voy a utilizar esta sombrita que es como café y la voy a mezclar con esta. Y la voy a poner por todo el párpado móvil. A ver. Es como cobre, café. ¿Qué color es este, ma? Es que se ve hermoso, ¿verdad? Los voy a acercar un poquito para ver si así lo aprecian mejor. ¡Veja! Voy a maquillar con esto. A ver, amigos. Los voy a oscurecer tantito. Ahí está un poquito mejor para que se vea más decente. Oigan, es que yo tengo un buen de amigas que me dicen yo ya me encanta maquillarme, pero no sé hacerlo. O sea, como que les gustaría. Yo no sé por qué se complica. La verdad es que es muy sencillo. Y pueden experimentar, pueden jugar. Si se equivocan, ¿qué más da? No se preocupen por equivocarse. Es parte de totalmente. Entonces, vamos a poner como el color cobre en todo el párpado. No tiene que ser perfecto. Yo nomás lo estoy aplicando así, sin más chiste. También voy a poner un poquito aquí abajo. ¿Y saben qué va a ser nuestro mejor amigo? Este tipo de sombras. Por ejemplo, si tú tienes esta paleta, puedes utilizar este que es el bronzer. Pero si no, puedes utilizar súper bien estos dos colorcitos. La verdad es que lo que tú tengas está perfecto. No te preocupes. Mezclamos un poquito de los cafés, un poquito más del café clarito. Y vamos a difuminar como esta parte que es donde se sume. ¿Ya viste? Se llama cuenca. Siempre hay que subir un poquito el color porque si lo hacemos como hacia abajo, nuestros ojos se van a ver como así. Oh, no, espérense. Así, para abajo. Oigan, y realmente eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que unir lo de arriba con lo de abajo. Es súper, súper, súper sencillo. Ya casi vamos a terminar lo de los ojos. Como es un maquillaje veloz, no queremos pasar mucho tiempo de nuestra vida maquillándonos. La verdad es que a mí me encanta el maquillaje. Pero siempre como intento balancear, balancear mis tiempos. No emocionarme tanto. Después vamos a iluminar. Cuando nosotros iluminamos en ciertas partes, hacemos que nuestros ojitos se vean mucho más abiertos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar alguna brochita, algún pincelito, nuestro propio dedo. Vamos a mojarlo tantito. Y vamos a tomar alguna sombra que tengamos, que tenga brillitos. Yo estoy utilizando de esta paleta, este que está aquí. Y se va a convertir como en un delineador. De verdad que este tono es precioso. Lo vamos a poner en el lagrimal, así justo dibujándolo. Sin que se vea como nada más una mancha. Esto va a ser como si fuera parte de nuestro ojo y no se vea como tan maquillado, tan falso. El muchacho de los ojos tristes. Esta paleta también trae su brochita. Y lo que voy a hacer es tomar otro poquito del mismo que agarramos. Y vamos a poner un poquillo aquí, sin mucha forma. Nada más para que tenga un poquito de brillito. Nos vamos a poner un del... Ok, creo que esto ya se los había platicado. Pero a mí me encantan los delineadores en color crema. Para un maquillaje súper natural. O para esos días en los que queremos que nuestros ojos se vean un poquito más abiertos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un poquillo de este y lo voy a poner en la línea de agua. De verdad que esto es súper sencillito, opcional. Lo puedes hacer o no. Pero la verdad es que sí ayuda muchísimo. Hay muchas personas que me preguntan que cómo es que yo me delineo los ojos. Y la verdad les va a pasar mi secreto. En lo personal me gusta mucho hacerlo así. Vamos a necesitar primero pintarnos las pestañas. Yo utilizo esta que igual es mía. Me encanta, me fascina. De verdad que si la pueden utilizar, hágalo. Es la gloria aquí en mi casa. Es a prueba de agua, pero no es complicado quitarla. Entonces, de verdad que es una maravilla. Mi tía Gaby que es como la master y la madre y la guerrera de que esta máscara la recomiendo. Y como que compra 20 paquetes y lo regala a todo el mundo. De verdad que... Estaría no la cambia por nada. Es maravillosa, maravillosa. Pero bueno, esta tiene dos puntitas. Una que es como de puntitas de goma. Y la otra parte que son pelitos igual sintéticos, pero como de cerditas. De verdad que está increíble. La de goma la vamos a utilizar para separar nuestras pestañas para que no sean todas juntas. Y la de los otros pelitos que no son de goma nos va a dar un chorro de volumen. Ahora te muestro como lo hago yo. Primero paso por todas mis pestañas la que no es de goma. Sobre todo en la raíz para que ahí como que se concentre todo el color y todo el producto. Y después la voy alternando con la que es de goma. Y ahora hago como movimientos en zig zag para que entre en cada pestañita. No sé cómo te gusta a ti traer las pestañas, pero a mí me encanta que sí se vean como muy marcadas. ¿A ti te gusta o te gusta como un efecto súper natural? En dado caso que te guste un efecto natural, pues no des tantas capas. Pero en lo personal a mí me encanta. Mi mamá me está confesando que ella no ha utilizado la máscara de pestañas. Sentida. Ahora no me va a comer ni tu vino ni tus cosas. Algo que quiero presumir es que a mí me pasaba un chorro que iba a tallar demasiado con las máscaras de pestañas. Que me ponía máscara súper bien y me las levantaba un chorro. Pero a los 20 minutos ya las tenía para abajo y de verdad que me consternaba mucho. Y de verdad que al parecer me iban a quedar perfectas, pues ya me están picando los ojos. Y de verdad que con esta no pasa. O sea, se te van a quedar para arriba todo el día. Todo el día. Es una cosa mágica y de presumir. Oigan, el otro día estaba platicando con ustedes por mi Instagram de Bailando Juntos. Y les pregunté si querían que les enseñara cómo me hago el baking. El baking es una técnica que a mí me gusta mucho, que no la utilizo siempre. Pero para esos días en los que tengo tiempo para maquillarme, sobre todo, les voy a enseñar cómo lo hago. Vamos a darle como contorno a nuestra cara. Y justo esto va a hacer que se ilumine muchísimo más, que se vea natural. La verdad es que a mí me gusta mucho el efecto. Aparte hace que me dure un chorro el maquillaje. Si voy a una fiesta y se queda quieto todo el tiempo, casi lo pido. Entonces lo que voy a necesitar es mi misma brocha. Esta que es la oval. Vamos a tomar algún polvo que tengamos de este tipo, que literalmente es polvo translúcido. Y son polvitos sueltos. Vamos a agregar bastante producto en nuestra brocha. Lo que no me gusta es que sí se utiliza mucho producto. Entonces la verdad es que a mí me da mucho codo. Y nada más por eso les digo que lo hago como para los días especiales. Hay algunas zonas que sobre todo me gusta iluminarlos. Sin dado caso que tú tengas la piel muy grasa, antes ponte polvito por toda la cara. Una capa delgadita. Ahorita va a parecer que es un desastre. ¿Qué es un desastre? Yuya no confío en tu ser. ¿Qué estás haciendo chiquita? Te estás cocinando la cara. No, no, no. Les juro que esto va a ser magia. ¿Ok? Vamos a poner un poco acá. Literalmente que quede bastante producto ahí. Quieto. Vamos a poner un poco por acá abajo del pómulo de manera como recta. Vamos a ponerlo también por el otro lado. Esto también va a hacer que tu cara se vea mucho más simétrica. Entonces va a ser como un súper paro a nuestra cara. Se va a ver súper lindo. Igual si lo ponemos por la parte de aquí va a hacer que nuestra nariz se vea como más afiladita. Vamos a contornear. Vamos a darle luz. Recuerden que los colores claros lo que hacen es dar un chorro de luz y los oscuros va a hacer que se nos marquen más los pómulos. Si lo ponemos por la nariz que se nos haga más delgadito. Ahora siento que me parezco avatar. Es que mi hermano se disfrazó de avatar. Ay hijos, ¿quién le dijo que hiciera eso? Se veía precioso. Sería lindo. Mi hermano es hermoso. O sea, mi hermano se puede decir de lo que quiere y siempre va a ser un dios griego. Ok, también me gusta ponerlo alrededor de mis cejas. Por las ojeritas también me gusta ponerlo. Ok, vamos a poner justo por acá. Igual bajo un poquito a esta parte. Realmente lo hago en la zona T y un poquito por acá y abajo de las ojeritas, ¿vale? Sobre todo lo concentro como en un triangulito para que dé un chorro de luz. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero el otro día en las historias vi que algunos no tenían ni la menor idea de qué es esto. Y la verdad es que aquí estamos para ayudarnos entre todos y vamos a platicar de ello. Esto se llama baking porque es como un horneado. Entonces lo que tenemos que hacer es que el vapor, el calorcito natural de nuestro cuerpo agarre como la mayor cantidad de polvos. Y después lo que vamos a hacer es difuminarlo con una brocha. Se va a quedar en tu piel justo lo que necesitas, ¿vale? A mí me encanta poner máscara de pestañas en las de abajo, pero como puse polvos ahorita siempre intento hacerlo hasta el final para que las pestañitas no me queden blancas. Oigan, ya que dejamos que esto como se fundiera, se metiera, se volviera uno mismo con nuestra piel, vamos a tomar alguna brocha la que tengamos y vamos a quitar todo el exceso de polvo. El punto de esto no es como tener demasiadas cosas en la cara, nada más es como uno que otro truquillo que nos haga como favorcitos. Vamos a quitar esto. A mi mamá tenía de que, Yuya, ¿por qué te estás haciendo eso? No, se ve padrísimo. Y esto con mucho cuidado y hacia afuera lo vamos a quitar también. Muchas veces me he dado cuenta que cuando hago esta técnica y grabo videos y utilizo luces, como ahorita porque ya es medio tarde, me dicen de que Yuya te pusiste mucho corrector. Pero en persona no se ve, entonces si vas a estar como en cámaras o flash, tenemos que tener mucho cuidado con las cantidades de producto que nos echamos siempre, ¿vale? Entonces, como yo ahorita les estoy explicando y para que estén una idea, así es como lo hago, nada más que hay que tener mucho cuidado y ser como más precisos. Voy a sacar mi paleta de contorno, que es esta que es como de la teterita para que lo busquen así. Esta es como una paleta de contornos y acá tiene Yuya's Felices que te explica en dónde te lo pongas. De hecho, estoy muy contenta porque he recibido un chorro de comentarios que les encanta esta paleta. De hecho, mi prima hace poquito me mandó un video de cómo se le veía a ella puesto. Se ve precioso, precioso, porque lo mejor es que hay para todo tipo de piel. Igual los puedes mezclar entre sí. Puedes hacer bronzers que brillen porque el de aquí es un iluminador precioso, precioso que no sé si se alcanza a ver ahí. Yo te voy a dar un secretito que yo utilizo en lo personal porque no me gusta como hacer mucho contorno y que se vea falso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mezclar un poquito de este que es el más clarito y un poquito del más oscuro. Vamos a quitar el exceso y con una de estas brochitas que literalmente es para difuminar lo de los ojos, vamos a quitarle como toda la intensidad y vamos a dibujar, por ejemplo, alrededor de nuestra nariz, la puntita para que se vea más delgadita. Les juro, les juro que estamos a nada de terminar. Vamos a ponernos máscara de pestañas en las de abajo, nada más unos cuantos toquecitos. Sé que a muchos no les gusta, pero a mí me encanta cómo se ve. ¡Ok! Ahora sí, estoy súper emocionada porque ya casi terminamos. Arregla tus cejas con lo que encuentres. Yo ahorita no tengo ningún producto que sea para las cejas porque estoy en eso. Para que de un efecto natural lo que vamos a hacer es no poner como una mancha enorme en las cejas. De por sí, muchos de ustedes me dicen, yo ya quiero, yo tienen las cejas muy grandes, depílatelas. La verdad es que a mí me gustan así, yo estoy como en una etapa en la que me gustan así y no las voy a cambiar. Pero vamos a intentar como rellenarlas de manera natural. Entonces con algún delineador o una brochita delgadita vamos a dibujar pelitos siempre hacia arriba en el inicio y después siguiendo la forma natural. Lo que hacemos es un poquito de presión aquí, un pelito hacia arriba ya como no tan marcado para que se difumine súper bien. Y listo, ahora sí vamos a poner un poquitito de gel para que no se nos muevan por nada en la vida. A mí me gusta ponerlo hacia arriba porque me gusta que no se vean perfectas, me gusta que se vean despeinadas. Y listo, oigan, ahorita hablando del contorno que se me pasó, les quería enseñar que igual lo pueden hacer en el pómulo. Les voy a enseñar dónde se pone exactamente para que nuestra cara se vea más delgadita. Si tus cachetes son gigantescos como los míos, como los de mi mamá, puedes hacer esto. Vamos a tomar algún color que no tenga iluminador, que no tenga nada de brillitos porque si no lo que va a hacer esto es que todavía se nos va a ver como más intenso este asunto. Vamos a tomar alguna brochita que no sea muy grande. Yo tengo esta, pero igual puedes utilizar la misma que utilizamos antes con mucho cuidadito. Voy a tomar nada más el color más clarito. Vamos a quitar el exceso y justo aquí, como el inicio de nuestra oreja, vamos a irlo marcando. Llegando nada más al centro, ¿vale? Sin llegar acá para que no se vea falso. Vamos a hacer esto con mucho cuidado porque lo que queremos es que haga una sombra delicadita y que no nos veamos así de que hasta Kim Kardashian. Entonces vamos a poner de que aquí. Kim Kardashian se pone mucho y se ve hermosa, pero no queremos para un día normal ponernos tanto. Ay mamá, Kim Kardashian nunca va a ver mi video, te lo juro por Dios. Bueno, si alguien quiere ser Kim Kardashian, pónganse mucho. Mi mamá dice que todo el mundo sea libre y que se ponga. Si te quieres poner un chorón de bronzer, hazlo. Pero yo no quiero ir, yo nada más hoy no. Pero si quieres, échatelo. Si quieren, ¿qué mamá? ¿Qué? Échatelo. Échatelo. Oigan, mi karma por hablar de la Kim Kardashian es que me estoy quedando sin garganta. Ok, mira, te diría que hagas así y donde se te marquen los pómulos, te lo pongas. Pero en mi caso ni porque le hagas así se me marquen. O sea, así tampoco. O sea, de que nacimos así de que pez globo. Mari y yo somos de que pez globo. Pero ¿qué más está? Si existe el contorno, si la Kim Kardashian se hace tantas cosas preciosas, nosotros también. Oigan, ha salido como algo nuevo que se los quería compartir. Que yo apenas estoy aplicando. Casi nunca lo había hecho ni lo he hecho. Los vamos a poner un poquito. ¿Y saben dónde ahora lo están poniendo? Como en el arquito este. Para que se nos vea como más león todo esto. También seríamos así Kim Kardashian. Aquí me ha sacado tantas cosas. Un poquito por acá. Y también aquí en la parte de abajo. Oh, te estoy conquistando con esta nueva foca. Ahora ya por casi último. Me estoy pasando de lanza. Faltan dos cosas. A ver si ya hable como tres horas. Dos cositas, pues ya. O sea, hasta de chiste. Hasta de chiste ya. Aquí creo que tú y yo ya nos estamos quedando toda la noche. Vamos a agregar un poco de blush. He recibido un chorro de comentarios de esta paleta. Que pigmentan demasiado. O sea, de verdad que, híjole. Pigmentan increíble. Increíble, increíble. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado con las cantidades. Pero en lo personal a mí me encanta. Vamos a hacer una mezcla de estos tres. Vamos a sonreír un poquito. Y en donde se me hacen las bolillas estas. Un poquito en el centro. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Love me, love me. Say that you love me. Oigan, me encantó. Que te ríes. Oigan, es que es súper bonito estos blushes. Hijos. Se ponen un poquito aquí, aquí, aquí. ¿Qué onda? O sea, acabo de nacer. Es que, de verdad, se te ve la cara como radiante, luminosa, preciosa. Nos falta ponernos labial. Yo creo que hoy con esta camisa de malosa queda un rojo. ¿No? Nah, siento que sí. Pero vamos a ponernos delineador. Les voy a enseñar el que tengo de la marca. El que tenemos es este. Que está padrísimo porque si tú vas empezando también. O, por ejemplo, te vas a ir de viaje con tu novio o con tu novia. Entonces no quieres llevar como tantas cosas. Llevas este y ya tienes tu delineador. Entonces aquí mismo tiene la brochita que no la he lavado. Lo voy a quitar así. Y lo abrimos por acá. Y aquí está el gel. Entonces lo que yo voy a hacer es una vez que ya tengo mis pestañas maquilladas. A mí me gusta hacerlo así. Siento que es mucho más fácil. Voy a tomar un poquito de producto. Vamos a quitar el exceso. Y lo que vamos a hacer es súper, súper sencillito. Donde termina nuestro ojo, justo por acá, vamos a guiarnos en donde termina nuestra cejita. Y vamos a hacer una raya súper chiquita. Ya vieron, igual la pueden hacer levecita. No la marquen tanto para cualquier cosa que les haya salido mal. Lo corrigen. Y después ya que tenemos nuestra rayita, lo que sigue es súper sencillito. Yo no sé por qué se me complica luego tanto, guapuras. Vamos a poner aquí nuestro pincelito por el medio y lo vamos a unir. Intenta no arrugar tus ojitos. Como que estíralos así. ¿Sí sabes cómo? No así. Así. Entonces, lo que vamos a hacer es juntarlo. Ok, hemos terminado. Lo único que nos falta es labial. A ver, ¿qué color les gusta? Tenemos este que se llama papaya, que es naranja. Tenemos este que se llama bonita porque mis papás desde que soy chiquita me dicen que tengo cara de venado. Yo creo que eso es bueno porque los venados chiquitos son preciosos y los grandes también. Entonces, este se llama bonita. Tengo este otro que se llama me quiero porque se tienen que querer con todo su corazón. Tengo este otro que se llama mi amor. Es color rojo. La sirena que es uno de los favoritos que es súper usable para cualquier día y dura demasiado. Y tengo este otro que es el chiquita. Porque siempre les digo chiquita a todas las personas. Chiquita, chiquito. Hola, chiquita, hola, chiquita. Bueno, vamos a ponernos mi amor. ¿Están de acuerdo? Siento que lo amerita esta ocasión. La consistencia es líquida. O sea, quiero que vean esto. Y son de los labiales que después de uno o dos minutitos se va a quedar seco en tu boca. O sea, vas a poder hacer cualquier cosa. No se siente que traes como demasiado labial. Que para mí eso es súper, súper bueno. Como es líquido, tú puedes decidir qué tan rojo quede, cuántas capas quieres que tenga. Entonces, con mucho cuidado. Y la puntita está súper amigable. Entonces, podemos como delinear los labios. ¿Y saben qué? Es ese rojo que les queda a todas. O sea, ya a todos. O sea, nos va muy bien con cualquier tono de piel. De verdad que es buenísimo. Vamos a dejar que esto se seque muy bien. Voy a intentar no hablar demasiado para que esto no se vaya a cuartear. Cada que te pongas un labial mate, no importa si es el mío o cualquiera. Hidrata tus labios para que dure muchísimo más. Para que no se cuartee y se vea súper uniforme. Ok, y este es el resultado. A la de tres escucharán música sensual para que yo les modele. Uno, dos, tres. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Oigan, estoy haciendo un reto de cinco días, haciéndome un tratamiento en el cabello desde mi casa. Entonces, estoy poniéndolo a prueba. He grabado como todo el proceso y he visto un chorro de cambios. No sé si ustedes quieran que les cuente en el próximo qué es lo que he estado haciendo. Si me siguen en mis redes sociales, en Instagram sobre todo. Ahí les lloriqué hace unos días porque mi cabello de verdad que estaba súper seco, súper triste. Entonces, pues, les enseñaré qué es lo que me estoy echando y qué es lo que lo está trayendo y devolviendo a la vida. Si me ven una que otra cosilla por ahí es de lo que me he estado poniendo. Y creo que eso es todo. Tengo un buen de redes sociales que te las voy a dejar justo en la parte de abajo. Muchas gracias por tu paciencia. La verdad es que ha habido un buen de cambios en mi vida. O sea, demasiados cambios en mi vida. Entonces, estoy intentando acomodar todo. O sea, mi vida, mis tiempos. Como que, uff. Muchas gracias por apoyarme siempre. Los quiero demasiado. Échenle muchas ganas a todo lo que hagan. Échenle sobre todo ganas a ustedes. O sea, sentirse bien, a estar felices, a estar en paz. Ya saben que siempre estamos juntos. Que igual tengo una página que es chuyaoficial.com En donde cada semana les subo cositas. Entonces, en todas las redes sociales la verdad es que subo contenido distinto. O sea, tal vez suscribirte para que seas parte de las guapuras. Por acá pícale al botón de suscribirte. Eres súper bienvenido acá. Solamente hay pura buena vibra. Así que, no sé. No sé qué estás haciendo sin ser parte de él. Te mando un besito súper grande. Gracias por ver el video. Escribe en los comentarios de qué te gustaría que fueran los próximos. Ya, lo único que tengo que decir es muchas gracias por ser parte. Todos, 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 todos mis días. Te amo mucho. Te mando un besito. Nos vemos ahora sí. Por fin el viernes. Te amo. Te he hecho una baba, perdón.